Hola Aries, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura para la semana semana del 13 de julio, tercera semana del mes ya imagínate ya donde estamos ahora mismo ya leyendo y vamos a ver que se viene para todos mis angelitos de Aries cuáles van a ser esas energías predominantes perdón, me voy a buscar la primera carta que nos habla de opciones opciones que llegan a tu vida Aries, opciones que vas a poder estar escogiendo que tienes que mirar me dice con detenimiento vamos entonces a ir leyendo todas las, digamos, todas las cuestiones que van a estar viniendo a tu vida en los temas de trabajo en los temas de pareja, en los temas de familia también, por qué no vamos a leer también bendiciones para ti vamos a estar revisando mensaje de los ángeles, sí, a ver qué consejo te quieren dar para esta para esta semanita, ahí lo ponemos mejor como siempre si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like ahí donde me veas, en la red social que te guste visualizarme dedito para arriba en Facebook dedito para arriba en YouTube corazoncito en Instagram y también ahora en TikTok vamos a empezar Aries y vamos a ver que vienen opciones a tu vida opciones que realmente te van a abrir los panoramas que te van a causar una expansión Aries debe darse cuenta que cualquier término de relación, ya puede ser en lo sentimental, en lo laboral puede traer a mayor, a largo plazo una, vamos a decir, una cosecha inesperada ojo, ¿eh? entonces Aries esta semana está con toda la euforia sí, con mucha energía, cuidado, polarízalo en lo positivo para estar revisando todas sus opciones así es que en el trabajo en el trabajo hay posibilidades de escoger una mejor opción hay posibilidades de un término con la empresa o con, digamos, la gente para la cual trabajaba sobre todo quienes se den cuenta que les han estado engañando que no les han tratado bien o que planean hacerlo vamos a ver Aries que está a la búsqueda de trabajo a ver, Aries no se encuentra como muy, yo diría, convencido de lo que hay yo veo que hay postulaciones pero yo creo que Aries justamente va a ver que por más que sale, por más que intenta luchar por puestos que quiere hay algo que está como detenido, retenido no te preocupes porque las cartas me dicen va a venir algo que es muy bueno para ti te lo están trayendo desde el cielo te lo están trayendo como parte, vamos a decir de lo que es propio para ti en este momento de tu vida perdón por los ruidos, no puedo controlar los ruidos del exterior y va a estar fluyendo a tu vida así es que no te desesperes porque pronto va a haber algo bueno, interesante para ti ok no voy a leer estudiantes porque yo creo que muchos estudiantes ya están de vacaciones a ver, creo que sí o están a puntito de salir en general mucha gente ya está justamente de vacaciones ya me lo diréis si no, ¿vale? vamos a ver que Aries revise mucho un tema de de dinero piensa bien antes de actuar piensa bien en qué decisión tomas porque hay un dinero que puede ser referente a tu casa que quede en entredicho que sufras una especie como de engaño por ese dinero y es algo que tiene que ver con tu casa con la decoración y el arreglo de tu casa o tal vez hasta con tu hipoteca o tu alquiler ok entonces mírate bien cómo está ese tema de dinero que te pueden engañar te pueden estafar o tal vez ya lo hicieron y ahora esta semana vas a estar recrudeciendo ese tema volviendo a tomar ese tema analizando qué vas a hacer con ese tema a nivel de la familia yo te veo con problemas que surgen en la casa en el hogar a nivel con la familia y yo te veo la verdad como que te exaltas mucho realmente puedes crear toda una tormenta esta semana y las cartas lo que te dicen es piensa bien mente fría porque estás entre que aries ya es fuego y me estás representado representada representado por fuego esta semana por esta reina de bastos cuidado porque fuego con fuego wow pueden causar una hecatombe y aquí la tengo y es a nivel de temas de familia es a nivel también podría ser peleas con una pareja ok yo sí veo que esta pareja por ahí no se ha portado bien yo sí veo que puede haber algún engaño alguna mentira que vas a estar encontrándote alguien te lo va a mostrar te lo va a demostrar y esto puede ser para que justamente el volcán explote sí esta semana se pone para ti en entredicho las relaciones ya te lo dije aries tanto laborales con amistades sí sobre todo con amistades yo veo que esta semana peleas con alguna persona pero hay otras a las cuales atesoras con todo el corazón y vas a hacer una especie de división de lo que realmente es bueno para ti y apartarte de gente que no lo es tanto ¿sí? entonces a nivel de la pareja yo creo que vas a estar justamente poniendo los puntos sobre las sillas te vas a dar cuenta de algún tipo de engaño te vas a dar cuenta de puede ser un engaño una omisión también ¿no? que tú en eso dices pero ¿cómo no me dijiste esto? ¿no? y yo creo que al final se puede llegar a un bonito arreglo porque veo que hacia el futuro tú decides cosas para que la relación vaya mejor ¿sí? piensas más en el futuro que no ahora a corto plazo ¿ok? vámonos entonces a ver qué se viene en el amor para Aries vamos a ver qué hay para Aries Aries que busca pareja yo creo que sí que hay una una visión de Aries que que tiene una persona en mente y para muchas personas la persona que tiene Aries en mente es una persona que también refiere algo de su pasado porque quien siente una atracción y que puede estar o ya regresó o puede estar regresando y esta semana tú te vas a estar pensando y meditando en qué está esta persona a mí me dicen que algunas de estas personas que regresan de tu pasado Aries pueden estar jugando a dos bandas eso eso significa que puede tener a alguien más a su lado y que está como tratando de dilucidar y ver qué le vale más no la relación que tiene o Aries que tal vez recién aparece en esta jugada así es que mira tú bien qué situación es la que hay si por ahí te dicen que por ejemplo es una relación que ya está marchita que ya está caduca mira bien mira bien el qué si si te dicen que todo se ha terminado pero no hay papeles de por medio sospecha sospecha ok venga vámonos con preguntas de sí de no este es el momento en que tú puedes hacer tu pregunta y que voy a ver también tema de loterías así es que vamos a servir ah mira me han faltado las cartas de la lotería y y vamos a ver justamente de responder una pregunta aquí una pregunta acá para Aries y voy a empezar mientras que tú piensas voy a empezar con la lotería a ver si Aries puede estarse ganando la lotería oye que sí que sí que sí pero tú necesitas para ganártela la unión de otras personas me habla de alguien de tu entorno puede ser de tu familia tus amistades y me refiere a una mujer comprando con una mujer la suerte puede estar de tu lado justamente vamos con la primera pregunta a ver si es un sí un no a ver las cartas me dicen que por más que se presentan obstáculos en este problema los obstáculos van a empezar a disiparse es como que la suerte viene a tu vida y y que sigas en ese intento porque falta unos cuantos meses para que tengas esto que tú quieres así es que esto es un sí vámonos con la segunda a ver si es un sí o un no a ver lo que me dicen justamente es que este proyecto que tú quieres llevar a cabo necesitas de alguna forma la ayuda de un hombre si y este proyecto se puede llegar a solidificar a llevar a cabo me lo pone como un proyecto significa que tiene varios pasos tiene una secuencia tiene tal vez un cronograma de acción y se va a estar llevando a cabo ok así es que es otro sí vámonos ahora con una bendición para esta semana para Aries Aries que viene de camino a tu vida yo lo veo como el darse cuenta de una situación sí donde una persona en la cual tú confías realmente parece ser que no es de tu confianza te toma como alguien disminuido como que si fuese por ejemplo una amiga que piensa que no sabes que ella sabe más que 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 puede aprovecharse de ti y me habla de una mujer de tu confianza yo lo veo esto como una liberación porque las bendiciones a veces nos vienen en cuanto nos liberamos de alguien que nos manipula que nos lleva por donde quiere esa persona llevarnos así es que yo lo veo como una cosa muy bonita darte cuenta de que alguien realmente no hay que seguirle esos consejos y nos puede librar de varios problemas vámonos con un mensaje de los ángeles para ti un mensaje de los ángeles para ti me dice perdón me dice el guía porque le he preguntado de que va a ganar con esto me dice te vas a librar de unos problemas que si sigues a esta persona van a venir a tu vida y te vas a librar de esos problemas ok un mensaje de los ángeles para ti imaginación y oh que bonito que bonito porque me está diciendo que todo lo que tú quieres en tu vida te lo imagines hasta las cosas más más simples ¿no? de la vida algo tan sencillo como ay cómo me gustaría tener tiempo libre para mí cómo me gustaría estar feliz cómo me gustaría qué sé yo ¿no? que ciertas cosas se arreglen imagínate haciendo esas cosas imagínate que todo eso que tú quieres llega a tu vida y dice y vívelas con pasión vívelas en esa imaginación tuya vívelas hácelas realidad vívelas con emoción para que lleguen más rápido a tu vida angelito mío espero que tengas una muy bonita semana nos vemos pronto bye bye